Y esto es, para mi gran amigo el compositor, Jorge Anaya Sé que no te importan ya mis sentimientos, que triste me dejaste ahora estoy sufriendo En esta noche fría ya no tengo nada, solo un gran vacío muy dentro del alma Se acaba mi vida, me apalaste el sol